A partir de este mes de septiembre se comenzaron a liquidar, ya están de hecho puestos al pago para los jubilados que empezaron a cobrar antes de ayer, lo que se denomina cobro express. El cobro express es para aquellos jubilados que son mayores de 80 años o que han informado a las dependencias de ANSES algún tipo de patología médica, alguna enfermedad grave o enfermedad terminal. A esos jubilados ya a partir de septiembre van a ver en sus cobros los conceptos de reparación histórica. Puede ser en algunos casos solo la reparación o la reparación y un retroactivo. Eso ya está en vigencia, más allá que aún los acuerdos todavía no han llegado a las cuentas de los beneficiarios, a las claves de seguridad social de los beneficiarios, todavía no los tienen en su poder, pero ya tienen su haber reparado. Igualmente queda todo un universo de jubilados y pensionados que no cumplen estos requisitos, que bueno, están a la espera del acuerdo transaccional para venir a suscribirlo. En verdad la reparación histórica abarca a todos los jubilados y pensionados que están pautados en el decreto, tengan o no iniciado un proceso judicial. En algunos casos los que no tienen juicio van a recibir una propuesta, que la pueden aceptar o no. Los que han iniciado un proceso judicial y no tienen sentencia también van a recibir una propuesta. Y los que ya tienen sentencia también van a recibir una propuesta. En todos los casos van a tener que venir, si están de acuerdo, con el acuerdo transaccional, que lo van a recibir a través de su mail o de la página web de ANSES en el apartado reparación histórica. En ese momento, cuando puedan acceder al acuerdo transaccional, deben solicitar un turno para venir a la dependencia a suscribirlo. ¿Cómo se paga esto? ¿En cuotas de contado? ¿Depende del monto? Lo que ha salido de acuerdo a las normativas que tenemos vigentes respecto de eso, se va a pagar. El ajuste es inmediato. Ni bien se homologue en el ámbito de la justicia federal. El acuerdo, en un plazo de 60 o 90 días, va a tener el reajuste automático en el haber y del retroactivo que surja. Si es que corresponde, se va a abonar el 50% en efectivo y el 50% en cuotas iguales y consecutivas que le van a venir dentro del haber mensual.